Hola, hola mis leoncitos y leoncitas, bienvenidos a un nuevo video. Andaba perdido, pero aquí estamos de regreso. Y pues, coincidencia va, ando de rojo, pero pues ahí para felicitar a mis plusitos, que son los campeones del combate que tuvieron con el 4K. Y que más, mucha felicidad he dicho, le echaron muchas ganas y la verdad que había personas que me sorprendieron, que dieron bastante de su esfuerzo y pues muy orgullosa de ellos. Pero chicos, ahora lo que les quiero contar es que muchos me estuvieron diciendo, Stephanie, haz esto, porque es muy importante en el país de Estados Unidos. Y pues contarles, bueno, el título creo que ya lo dijo, todo y sí. Vamos a aprender a manejar, porque ya pasé el examen teórico. Lo pasé y pues ahora me queda manejar. Aquí tengo mi permiso, ahora sí, legalmente, ya puedo salir a las calles, tengo mi permiso. Tengo que practicar, supuestamente me dan 3 meses, hasta como en octubre que voy a hacer ya mi examen. Entonces pues, tengo tiempo para practicar. Y ahora vamos a salir a la calle a practicar. Por aquí me acompaña Oscar, mi novio, que va a ser mi instructor, bravo, el día de ahora. Bravo. Así que él me va a dar las indicaciones como manejar en las calles de Nueva Jersey. Ok. Vamos. Ando un poquito acelerada porque ya tengo más de un mes de no hacer videos y entonces pues ya en la práctica se me fue. Ok, aquí está mi permiso, como lo dije, es de Nueva Jersey. Nueva Jersey. Y lo voy a poner aquí. Miren que tráfico hay en estas calles, miren, así que, tiene calle limpia para correr. Voy a subir el carro. Y lo primero que tengo que ajustar, bueno, bueno, primero el asiento, ¿no? Esta es de jantito. Esta es de jantito. Ahora ajusto mi cinturón. Cinturón. De seguridad. Ahora vamos a ajustar los espetos. Y por cierto, esto es en el carro de la estrella. Voy a ajustar los espetos. Y pues, ¡ay, la puerta está abierta! La otra puerta está abierta. Voy y me subo. Ok. Muy nublado, miren. Entonces, venimos. Yo como instructor me tengo que ir acá también. ¿Se puede poner el cinturón, señor? Bueno. Uno tiene que pedir porque si no, la responsabilidad es de uno. Y bueno, chicos, estoy un poco nervios. ¿Y cuántas veces ya anduve en la calle? Pues, en la calle. En la calle todos los días anda. No, en la calle, una vez. Una vez. En parqueos, varias veces. Pero en la calle, una tan sola vez. Sí. Y me da miedo, bueno, lo que más miedo me da son como cuando vas a cambiar como de carril, o sea, como una curvita. Como que hacer esto, me da miedo. Sí. Así que... ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Todo el mundo está listo? Todo el mundo. Ay, a veces. 35 millas por hora el límite. Vamos a ver cuánto le va a meter aquí la niña. Ok, a ver si me acuerdo. Es aquí, ¿verdad? En la D. La D. ¿Qué significa la D? Delante. Delante. Y aquí vamos. Ok. ¿Quién te da la señal? Porque lleva señal de dentro todavía. Ahí está. Sabe que el espejo no lo acomodé. Y va muy lento. Y va muy lento. ¿Me puede acomodar un poquito de espejo? Por espejo. Sí. Yo solo soy el instructor. Pero miren. No, más para acá por favor. Ok, aquí. Aquí va la muchacha, miren. Por ahí. Gracias. Ok, ¿aquí qué vamos a hacer? ¿Qué aquí no? Derecha. Y aquí pones un stop. Y llama, mojita. Sorry, señor. Soy aprendiz. Y métale. Y aquí entramos a una carretera. Ay, no. Y ese señor me trae a mostrar acá. Tiene que meter a ver si marca la calle. Por eso. Ay, sí, pero me da miedo. Ok. No voy a hablar porque ustedes saben. No me quiero distraer, ¿ok? Ahorita no sé. Oscar, hable usted con ellos. Yo. Sí, yo. Hable, fue. Pues aquí, este... Para hacer la segunda vez, les cuento que... La primera vez que ella lo agarró, va a la próxima derecha. ¿Ah? Derecha. Para hacer la... ¿Derecha? Sí. Para hacer la segunda vez y la primera vez, pues... Al principio estaba un poquito nerviosa y casi que la force a que agarrar el carro para conducir en la carretera. Primero nada más quería andar como en parqueo vacíos, así, sin carros. O sea, ahorita ya la segunda vez, ya creo que ya está más controlada de los nervios. ¿Aquí me puedo decir si no viene Carlos? Sí. ¿Puedes? No, ahorita ya no viene nada. ¿Puedo? Uh-huh. Ahí va, mire, 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 mire. Métale, pues, métale. 40. Ya creo que ya está 40. ¿Aquí vamos? Oye, lo siguiente. Aquí vamos. Lo siguiente lujo a la izquierda. Ok. Vale, Fren, pon Fren, un poquito, un poquito. Ay, no, me gusta que me sigan los carros, me ponen muy tensa. Y porque es el primero que me viene siguiendo. Me viene siguiendo. Sí. Uh-huh. Ok. Espera. Sí. Adelante un poquito más. Y ahí calcule cuándo se va a meter. Ahora sí. Métale. Métale un poquito más. Ahora sí. Haceleré 40. Mere 40. Vamos a ver si le llega a 40. Ay, no. Pues, creo que me siento un poco ya más confiado. Tampoco se pasa. Ahorita ya va a 60 casi. Ay, Dios mío. Me siento un poco más confiado. Ya, este... ¿Cómo se llama? Ajá. Ya los nervios ya se me fueron un poco. Ajá. ¿Recto? Sí. Ahí que le califiquen los suscriptores. ¿Cómo están? A ustedes conmigo que sí, porque pues yo... ¿Cómo están viendo las primeras manejadas de la leoncita? Miren. ¿Para dónde le vamos a dar hoy? Sí, aquí ya conoce. No conozco. No. Esa se va a insistir. Eso vale a 40. Ese carrito lo trae de la cola. Pero bueno, aquí vamos. Vamos a agarrar la siguiente luz a la izquierda. ¿Aca? ¿Aca? Sí. Ok, miren. En uno de los cruces no me gustan. Me gustan más las calles rectas. Ajá. Porque no sé si me voy a... Ahí vienen a montar y paro. ¿Atrás de usted? No, atrás, adelante. No, pero pues usted tiene que ver el semáforo si le da la flecha. Mire cómo apraza la rueda. Ok, ahorita usted tiene ahí. Dale, dale, dale. Dóblele, dóblele, dóblele. Vale. Un momento ya más. Y pues ahí también a los suscriptores si tienen algún su carrito que le quieran vender a la leoncita. Le quieran regalar. Regalar. Alguien que quiera vender su carrito pues ahorita ahí andan buscando. No, no, no. Son las carreteras en New Jersey. Pero bueno. Vamos a cortar un ratito el video. Luego les vamos a enseñar un poquito más de cómo es la trayectoria del manejo de la leoncita. Vamos a practicar un poquito de parqueo porque eso hace falta. Y creo que lo que es las maniobras aquí en la calle ya las hace bien. Con un poquito de miedo pero ya las hace bien. Es una calle bloqueada que le voy a meter, miren. Ok, abrázame. Bueno, nos contestamos un ratito. Bye.